Ahí se encuentran el funcionario y el empresario o el generador de corrupción que pertenecen y que defienden un mismo interés. En el caso del socialismo, hay hechos aislados, bueno, a detectarlos y enfrentarlos, tal como se ha hecho. Estuvimos revisando también los casos que están en fiscalía. 64 personas que están detenidas, bueno, investigaciones abiertas en instituciones, en el Saime, en Cadivi, en el CENIAT, en Ferrominera, en otras empresas del Estado. Bueno, y seguiremos adelante. También hay diputados que se retiró su inmunidad parlamentaria, imputados de otro tipo. Nosotros vamos a seguir adelante en esta lucha contra la corrupción y estos insumos que va a recibir el presidente Nicolás Maduro. Esta misma noche que le vamos a hacer llegar todo el material, ya lo estamos compilando y organizando, serán buenos para profundizar la lucha contra la corrupción, erradicarla y tomar una serie de medidas de emergencia. Una de las propuestas más contundentes que ha hecho el presidente de la República es llevar ese debate a las comunidades, a las calles. ¿Entre estas propuestas se tiene previsto continuar ese debate en la calle? Sí, eso fue uno de los grandes temas, cómo incorporar y cómo fortalecer al poder popular en esta discusión. Los movimientos sociales del gran polo patriótico y los movimientos sociales del país, el movimiento popular, las comunas y los consejos comunales. ¿Cómo podemos nosotros incorporarlos a todos, escucharlos? Porque lamentablemente, bueno, hay corrupción en lo administrativo, en el Estado, pero también se da corrupción en otros niveles de la sociedad. Y aquí la idea es, de verdad, erradicar la corrupción. Ahí afortunadamente, incluso en el ámbito educativo, se han venido tomando medidas como son los contenidos, por ejemplo, de los libros de texto de nuestros muchachos y muchachas en primaria, secundaria, de la colección bicentenaria, donde ahí hay otros valores. Ahí están los valores de verdad, del hombre, del ser humano, de la nobleza, de la honestidad, de la probidad, del amor a la patria. Ahí están presentes, en las canaimitas, incluso los contenidos. Vamos trabajando en el ámbito de la formación, pero cómo incorporar al pueblo a esta gran batalla, a esta gran batalla contra la corrupción, bueno, para erradicarla definitivamente en Venezuela, ha sido uno de los gran temas presentes hoy. Y nosotros agradecemos entonces la palabra del vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, que nos da cuenta de las propuestas que se llevaron a cabo y que se debatieron durante esta discusión, este Consejo de Estado que se realizó aquí el día de hoy. Y nosotros, con esta información, vamos a retornar el pase al estudio.